Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al mundo Pixar Esta vez os quería comentar que nos mudamos por problemas que tenemos en mi servidor que nos deja entrar y nos echa, pues este, 0 de 10 y nos echa cada rato y esto tiene 31 personas y se mantiene, así que si queréis venir con nosotros estamos en Isla Calavera P.O.B. por 5, ok, y somos ya 3 personas jugando en el mismo clan y vamos a desarrollar la casa grande o sea, y rápido, voy a entrar para que veáis donde estamos, por si os apetece mostrar como está, porque tengo que salir, por eso me notáis la voz así un poco, porque vine corriendo para hacerlo, avisarlo y luego continúo cuando la casa esté más avanzada, quizá como lo que estáis viendo ahora mientras carga, pero estamos iniciando poco a poco, vale, vamos a ver si entra vale, estamos en esta zona ok, por lo que veo, no tenemos todavía cama porque estamos empezando, había una zona donde no tiene no tenía árboles para talar esta, si la hay, creo que se llama ¿dónde está la base? vale, vamos a ver voy a mostrarlo vale, está hacia acá vamos a ver si llegamos eh, lo que me parece mejor es que es estable así que eso puede ser algo bueno este pertenece a otro clan por lo que veo vive mucha gente por aquí a ver, mapa 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 vale, creo que estamos por allá arriba vale, esta casa está protegida por lo que veo vale, vale, vale vamos a ver ahí habría que volver a pillar todo pájaros rinocerontes pero bueno vamos a ver qué tal se nos da el mapa es grande, lo que no sé es por qué hay tan tanta gente el mapa es grande espero que no me mate nadie o sea, ningún bicho vamos a necesitar beber dentro de poco pero está por aquí delante y esas son las camas vale, yo creo que estaba por aquí o está por aquí o está por allá hasta por allá creo creo que está por este lado vamos a ver si es cierto claro, hay mucha gente jugando no tengo esta mina lo bueno es que hay materiales you are tired me dice que estoy muy cansado bueno, como dije voy a jugar un poquitito solo para que lo veáis me dejo de seguir vale y veáis lo que estamos haciendo y luego cómo va a quedar ahí estábamos a ver hola gente vuelvo a estar aquí aquí estábamos con Ciral hola Ciral ¿cómo estás? está muy avanzado Ciral pues estamos en el servidor nuevo Ciral no tiene micrófono y mira lo que tiene el avanzado ya voy a ver si consigo unos animalitos eres 32 ya enhorabuena te hace falta algún material que vaya allá a buscar sí, pero de metal voy a salir a buscar un pájaro de repente y algún material vale ¿qué me das? a ver material bueno ahora al final eres tú el rey mago jaja muchas gracias pues en el vídeo anterior nosotros le habíamos dado el material bueno pero nos salimos del servidor porque se había cerrado gracias voy a ir a buscar cosas vale animales no tenemos ¿verdad? ok, voy a ver si consigo algún pajarito o algo vale ya vuelvo vale bueno vamos a ver si conseguimos algo por aquí como digo este es un servidor nuevo ay y bueno nuevo fue con el que yo comencé y se ve que es más estable que el mío es una pena porque yo pues contraté el otro y ganas dinero que al final pierdo pero bueno ¿qué vamos a hacer? al final es que nos libertamos y no quiero estar peleando siempre con el servidor luego tengo el problema de que lo estoy haciendo en vivo ahora porque y no estoy grabando tampoco con con el discord eh porque pero no tiene problemas con el micrófono no sé por qué es muy raro pero no se le escucha muy bien la voz y eso bueno interrumpe un poco el juego eh ay venga que buena me gustaría hacer arco flecha todo vamos a subirme aquí me gustaría subirme daño y de los engrams pues vale el arco ya lo tengo entonces ¿no? si tengo flechas vale tengo flecha arco y de aquí esto de metal que es lo que tengo ya de copper ¿no? tenemos copper entonces ¿no? si ah que bueno este chico está esmerado ¿eh? para matar que tengo que matar para quitarte la comidita un poquito falló ahí la parte gráfica pero bueno el servidor se ve un poco mejor hay más que un poco más gente vale pues me gustaría esta parte es como no me gusta me gusta el mapa donde estamos un poquito diferente donde estábamos antes pero la verdad que sí me gusta voy a hacerme el arco cuando pueda y las flechas y las flechas quiero ir volando a buscar cosas sabes que yo me gustan los animales los de volar vale pues a ver para hacerme el arco voy a necesitar a ver la flecha está aquí y el arco está aquí entonces nos hacemos un arco flechas y cinco solos tengo un poquito que diferencia como estaba yo cargado en el otro a como estoy aquí con lo que son los narco berries bueno vamos a seguir buscando narco berries y a ir avanzando no voy a estar mucho tiempo porque estoy súper cansado aquí se suele mucho de nivel con tan suelo correr yo creo que no es por cinco a ver vamos a ponerme el año y aquí pues que más me puedo sacar así a ver es ah mira esto mola mira a ver el color yo primero necesito la cola no ay mira el glider me gusta lo del glider y esto ah mira para la vida esto no lo voy a llevar yo a echar el otro vale tengo puntos tengo muchos puntos vamos a ver aquí se viene cosas de cristal que me gusta mira la ropa de copper vamos a ver las flechas mágicas y de aquí no me he hecho nada pero bueno vamos a ver que podemos ir haciéndolo en casa de bambuno no me lo voy a hacer todavía vale pues así vamos voy a ¿dónde está la base? ah es esa ok vamos a ver faltan solo animales vamos a comunicarnos con él para decirle que faltan animales un poquito sobre todo los ah ya está acuera ya lo vi lo puedo hacer en la silla ahora vamos a ver y uno sorprenda con el primero animalillo lo podemos hacer dos aquí y necesito leather y wool ok leather y wool uy y comida por cierto hace mucho frío hace mucho frío el agua está allí vale ya lo vi he visto la caca del bicho que ha soltado la de mínima caca gigante vale me gustaría tener más flechas ok ok más flechas con marco mary a ver si puedo hacer más mientras más tenga mejor yo soy que no me gusta estar muy al límite vale pues yo creo que ya puedo buscar un pajarito me gusta porque hay más gente y lamentablemente el mío pues no vino la gente a jugar y bueno me estaré pagando el servidor hasta que te caduque que solo un mes menos más y hay más gente bueno eso puede ayudar bastante a ver había visto un pajarito allá hay uno lejos me veía otro pajarito si me alejo del micrófono lo siento me voy a ir moviendo si querés ahí está el pajarito ahí está el pajarito ahí está el pajarito no te vayas no te vayas bien quédate ahí bien a ver si tengo carne cruda perfecto y bueno de ser el propietario de un de un server en el cual puedes modificar tú lo que quieras de de poner de día si quieres y esas cosas a no tener el server a control del server pero bueno pesa ¿no? pero ya no pasa nada mira ahí arriba hay call ahí adelante hay call eso es buenísimo me va a poner más es que es increíble como subo ah voy a subirme daño otra vez y luego se encran pues aquí mira el casco para poner la espada que bueno eh bueno 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 vamos a ir alguien se está haciendo esto no sé quién será pero yo aprovecho también mientras mi pajarito va a que joder es innecesario ok vamos 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 no sé si puedo hacer yo la silla por cierto me faltaba me faltaba porque todavía no podía ¿no? me hacían falta madera y me falta madera y cuero bueno vamos a buscar la madera y vamos a buscar el cuero aquí poca madera hay eso sí es verdad hay que decirlo poca madera hay abajo hay cuero porque ese bicho tiene cuero y se lo puedo quitar este se quedó pillado ahí dentro mira la cabeza vamos 42 no tengo espada pero bueno venga bien cuero no no sé qué es cuero qué pena lo que pasa es que hace mucho frío lo que pasa es que hace mucho frío lo que pasa es que hace mucho frío aquí tenemos que vestirnos con ropa de invierno bueno que os parece si queréis jugar con nosotros ya saben que en el server que estamos es gratuito no es mío pero bueno es gratuito y lo vamos a hacer todo en mi clan o montamos uno nuevo o como quiera bueno aquí en este clan ya vamos a tener cosas así que molaría salir este ahora es eso que estamos en una zona fría bastante fría yo estoy starving otra vez está mucho frío a ver si me puedo hacer una antorcha esta de mano antorchita de mano no puedo me hace falta fling es fácil de conseguir venga venga había frío por allí había frío por allí había frío por allí aquí eso es frío ok a ver vale venga y nos la ponemos para encenderla ya, ya ya ya, la sensación de frío es increíble ok, esto hay que matarlo porque este me va a dar lo que me falta, menos la madera, claro la piel, bueno, 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 ¿qué necesito? necesito tu piel, hay que dámela o sea, va, 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 patina un poco ahí el servidor con este, con el hacha, equivocé, vale, es increíble, está todo demasiado subido es lo único que no me llama mucho la atención, pero bueno, lo importante es divertirse vale, tenemos ya la sillita del pajarraco hemos subido otra vez, nos ponemos daño, quiero hacer una máquina de matar y bueno, cualquier cosa siempre tenemos el otro servidor hey, copper spear, es buenísimo, copper spear a comer, 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 comer uh, me muero de frío ¿cómo va? ¿cómo vas, amigo? vamos a ponerle más carne que la va a necesitar mucho frío, eh la sensación de frío es enorme vamos a ponerle es increíble toda la carne que me dio bueno, el lobo era a nivel alto no te vayas a morir ¿no? vale está bien, vamos a hablar con él le decimos que está haciendo mucho frío está haciendo muchísimo frío, sirval, ¿no? no tienes ropa de invierno por casualidad, tengo flor gracias a ver si podemos pillarla hey, qué bueno, gracias vamos a ver si podemos encender esto perdón, perdón, perdón pero que estoy tocando el teclado y me voy a morir de hambre otra vez me voy a morir de hambre otra vez venga, necesito carne bueno, ya me había despedido enciende bueno, ya me había despedido pero es que he conseguido estos dos que me los quiero llevar los dos pechalactos una es fémina y dos, una es fémina o masculina solo que se escapa hay un poco de lag pero bueno, es normal creo yo con tanta gente que hay y el mío ya no había lag simplemente estaba parado vamos a ver si logro jugar así que por lo menos se ha parado un poquitico el lag menos mal pero bueno, me quisiera llevar estos dos y luego lo hizo bola con calma pero bueno, poco a poco no tenemos ni dónde meternos así que lo que vaya sea el más grande hice una sola silla a ver si puedo hacer otra bueno, puedo hacer una sola el otro que me pilla va bien pero puedo llevar unas cuantas semillas y van a comerles y todo eso que bueno el dicho bola después será pero mira no está mal no me disgusta el juego y el servidor aunque tenga un poquito de lag lo importante es tener gente es increíble lo que hace es que el servidor también sea estable porque si no la gente se va y lo peor es que pago por el servidor y luego tengo ese problema voy a pedir que me devuelvan el dinero vale, este está menos de la mitad pero el otro está casi listo bueno, casi listo está hasta abajo de la mitad así casi listo vamos a buscarnos el el pajarito que nos acercamos un poco más porque voy a tener que moverme ya con pájaro porque me quedan distancias lejos uno de los este le falta pero el otro está casi listo vamos no, yo lo tengo hasta el otro un trece y un mes y pico ¿de qué me estoy muriendo ahora? de hambre bueno, comemos el sed si me va a dar el sed si me va a dar dentro de poco y vamos a comer el comito del este vamos nos falta más de la mitad ahora sí subió venga vamos ¿dónde está el otro? aquí se me mueven mucho vamos, que este está casi listo ya está listo Rigo lo llamaremos ¿qué te parece? y tú sígueme ya me está siguiendo vale, vente ¿qué amor de tu hermanito? ¿qué sería este? y nos lo llevamos se me dan bien los animales hay un lobo creo que es un lobo eso ¿qué comen los chavulepoy? y carne eso no lo sabía yo preferí buscar agua porque no quiero morir de serio y agua ya hay agua vamos bajamos aquí rapidito los chavulepoy esa tiene la conexión la casa aquí qué bueno sube vale ahora menos bueno, lo que le das es el agua lo que le das es el agua vente triuno bueno, aquí está el otro está aquí el más grande bajamos ok ¿Qué es esto? Se ha bajado todo el timing. ¿Qué es esto? Ah, no, este es 8. Ese no era. Ese no es. Es un 20 y pico. ¿Dónde está el otro? ¿O es este de atrás? ¿El es tú? ¿Parece? 18. Es este. ¿51? No, mira, este me gusta más. Está más raro, pero este me gusta más. Al bicho bola, pero no lo voy a pillar ahora. Este 51 me gusta. La chica también, pero me gusta. La chica. La chica. La chica. La chica. Aquí el otro lo perdimos. ¿Dónde se metió? Debe estar cerca. Pero bueno. Ahí será que el que está allá dentro de la montaña. Que venga. Que te vea. Bueno señores, cuando lo tenga listo. Vuelvo por la grabación y también le llego a casa. ¿No? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se va por aquí? ¡Nunca de pájaro! ¡Venga, vamos! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Que el que va aumentando! ¡Vamos! 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 Vamos a quitar la piel de esto, este, podría ser de la silla, ¿no?, a ver, parece que sí, perfecto, ¿cómo lo llevamos?, bueno, bueno, vamos a abrir, le voy a poner la silla a este, que no lo tiene, luego me las llevo, que me llegue a uno al otro y ya, ok, sí, nivel bastante bueno, 51, que hasta no se puede dejar bien, creo que me quedan dos, dos elementalitas más, o una y ya, y luego bueno, caminar a casa con la oscuridad, porque va a ser de noche, y luego bueno, ¿qué?, yo estoy salado, pero imagino, no juegas eso y me matan, venga, que quedan un par de comiditas, par de comiditas, vamos, vamos, ok, una, creo que me queda una más, señores, una más, y nos vamos, vale de ser, y eso creo que vamos bien, vamos a recortar un poquito de lácteo nuevo, vale, me ha chocado, estoy debajo de él, a ver si me puedo echar, jejeje, bueno, que sé lo, espera, que ya está listo, ya está listo, ¿ves?, grande, le llamaremos, y le vamos a poner el paddle, también es que yo subió de nivel, vamos, 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 ahora me voy a ir en este, pajarito, voy a decir que me sigan sígueme y así está haciendo desgracia ahora va a ser complicado el retorno está puesto, ¿no? vale, vámonos porque la casa está hacia allá vamos seguirme voy a decir que separe y vamos a darle un poquito de escalina vale, vamos vamos, vamos, vamos ahí vienen que bueno, lo que no sé es dónde guardarlos pero bueno, me voy a poner como cubos me lo voy a poner encima, espero que no se mueran espero que no se mueran lo más seguro es que se mueran vamos a ver vamos a ver la base está para allá para allá está la base vamos 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 mira esta montaña como queda uy, esto me ha dado una idea hacer una esfinge ahora la haremos vamos a ver si podemos hacer la esfinge pero llevará un trabajo altísimo altísimo ok, ahí vienen los dos bicharracos y bueno apenas llegué uy, mira, esa es de cristal como me gusta lo mismo vale, apenas lleguemos pues voy a parar el vídeo así que espero que te haya gustado lo que siempre digo dale like coméntalo compártelo y nos veremos muy pronto ¿dónde está la base? ¿dónde está? por aquí ¿cierto? el puente a ver si lo veo a ver si... o es esta la base no, esa es la base ¿dónde está la base? a ver... ¿dónde lo he dejado? ok, una está aquí y el otro no me digas si el otro se me ha caído no me digas que el otro se me ha caído no me digas que el otro se me ha caído es este vale, vale, vale a ver, ¿dónde está la base? uff, ¿dónde está la base? ¿dónde está la base? ¿dónde está cerca? a ver, no lo recuerdo a ver, no lo recuerdo me parece si... me está por ahí delante vamos a ver si está por ahí delante vamos a ver si está por ahí delante ¿no? ahí está, vamos fué ¿dónde está la base? uff, ¿dónde está la base? ¡ayá! vamos vi el puente así que debe ser esto venidos vi conmigo sí, ahí está, vamos No está el otro No está el otro Si no sé qué me queda uno, se me queda el otro No está el otro No se habrá caído, o habrá muerto Ahí está Vengase, vamos Por ahí no, por ahí no, por ahí no Por ahí no Bueno, ya cayeron, ya nada Subir, vengase A ver si suben Vamos, vamos arriba Los dos ¿Dónde está el otro? Sube Ahí en el agua Espera, espera Espera, espera ¿Viste? ¿Sale por aquí? A ver, giro, vamos Vamos que tú puedes Vamos, vamos que tú puedes Arriba Arriba Ahí viene Perfecto Perfecto Bueno, sigo la travesía Porque esta está lleno de huecos Y la Subo y concilado Y no tengo más estamina Vale, la base está Allí adelante, supuestamente Aquí está la base Hola Hola, traigo unos animalitos que nos ayudarán ¿Qué te parece? Ya tienen sáter Me parece bien Me parece bien, te lo agradezco Yo voy a dejar de jugar Vale, porque me voy a dormir Tengo muchos sueños Pero te lo dejo aquí por si te interesan Sería bueno Tengo arena para hacer cristales Y poder hacer de repente El sitio para guardarlos ¿Sabes? La caja de ellos Vale, amigo Te lo dejo Fue difícil conseguir la casa Porque se me olvida siempre en el mapa Estaba dando vueltas Nos vemos Que disfrute del juego Y mañana nos vemos ¿Vale? Cuídate Chao Bueno, eso ha sido todo Gente, espero que os haya gustado Y Nos vemos en el próximo video A ver Vamos a quitar esto Para que salude Salude a la gente Que estoy haciendo un gameplay Bueno, me estoy despidiendo Mejor dicho Pero saluda Vale, chao Eso ha sido todo Gente, nos vemos en el próximo video Chao